y saludamos en la línea telefónica al licenciado Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. Un saludo licenciado. Hola Norma, ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu programa y también un saludo a todo el auditorio de Clipse TV. Mira licenciado, quisiéramos hablar sobre el plan de infraestructura de este pues este anuncio que hiciera recientemente el gobernador acerca de la ciclovías, ¿Cómo además en estos momentos llega a reforzar en dos vertientes? Así es Norma, efectivamente este lunes pasado apenas el diecinueve de octubre el gobernador Mauricio Vila pues anunció este plan de infraestructura de ciclovías que consiste prácticamente en el desarrollo en la infraestructura, en crear infraestructura de más de setenta kilómetros de ciclovías que sumado a lo ya existente en varios puntos de la ciudad de Mérida pues ya vamos a poder contar con una red de más de ciento veinte kilómetros de ciclovías. ¿Y por qué es muy importante Norma? Bueno, en primer lugar, porque ante la pandemia del COVID tenemos que seguir generando alternativas de movilidad. Esto nos ayuda a reducir las aglomeraciones, las concentraciones de personas y con esto también pues minimizar los riesgos de contagio. Cada vez que salimos a la calle estamos expuestos al contagio y tener medidas así como las sanitarias que debemos de tener como un hábito cotidiano, pues también estas medidas de alternativas de movilidad ayudan a reducir el riesgo de contagio y con esto también pues seguirle permitiendo al estado de Yucatán, no solo la ciudad de Mérida sino también al estado de Yucatán, pues ir migrando hacia esta reapertura económica segura que hemos hecho, que hemos estado haciendo de una manera gradual y paulatina y que ha estado teniendo pues un avance positivo. Decía acerca de esta segunda parte la importancia en cuanto a la derrama económica, en cuanto a la producción de empleos. Bueno, así es, además este plan de infraestructura de ciclovías, pues además sirve para seguir generando más empleo. Recordemos que la industria de la construcción, el sector de la construcción, es uno de, es muy importante para reactivar las economías porque prácticamente este sector permea en otras 66 gramas de industria. Entonces, sin duda, seguir contribuyendo con infraestructura, pues la apostamos a seguir generando y recuperando el empleo. Y además, pues una vez contando ya con estos, con esta infraestructura de ciclovías, pues irá generando también una demanda de servicios asociados. Te comento, Norma, que este plan de infraestructura es pensado a largo plazo, responde a varios, responde a las necesidades de los sectores y además, pues va a contribuir en beneficios, como ya decíamos, de tener más alternativas de movilidad, generamos soluciones de micromovilidad, todo este recorrido de distancias cortas que ya no se tenga que hacer, no solo a pie o a través de un vehículo, por lo que también contribuimos también a minimizar el impacto en el medio ambiente por la reducción del uso de los vehículos. Y además es un proyecto integrador porque una vez contando con esta infraestructura que va a tener, no solo es el trazo de los kilómetros, sino también es la instalación de señal ética indicada que contribuye a una educación vial correcta, pues vamos a podernos permitir tener un uso combinado de varios tipos de movilidad, la bicicleta sumado al transporte público y también poder recorrer ciertas distancias a pie, mejoramos por supuesto la imagen urbana con este plan de infraestructura, mejoramos y fortalecemos la seguridad peatonal y además, pues dos cosas muy importantes. Por un lado, seguimos reordenando el espacio público y además, diversificamos el espacio vial normal. Entonces, con este plan de infraestructura de inmediato plazo, pues contribuye a seguir generando condiciones que ayuden a minimizar los riesgos de contagio, pero además, en el mediano y largo plazo, nos ayuda y contribuye a tener una ciudad sustentable, seguir migrando hacia el futuro parte de los acuerdos que se han ido realizando, es tener una ciudad sustentable y esto pues por supuesto va a seguir trayendo más beneficios. Efectivamente, un gran anuncio, un anuncio que tiene impacto en diversas vertientes, pero sobre todo la parte de salud, la parte del medio ambiente, pero también la parte económica. Muchas gracias. Al contrario, Norma, muchas gracias a ti por brindarnos la oportunidad de acercarnos a todo tu auditorio para hablar de este importante plan de infraestructura que, como bien dices, de primera instancia, sigue, contribuye a seguir cuidando la salud de todos los yucatecos, sigue, ayuda también a la generación de empleos y además a mejorar las condiciones urbanas de la ciudad de Mérida en este caso. Así es, pues saludamos con muchísimo gusto y agradecemos esta entrevista al licenciado Agustín Menéndez Reyes, subsecretario del trabajo de la CFOET. Muchas gracias.